Encubrimiento de financiamiento y mentiras La ideología superando al raciocinio Es lo que verás en este video, en el que un diputado republicano estadounidense hace unas cuantas preguntas a la presidente del Centro Nacional de Derecho de la Mujer Posteriormente, este diputado fue acusado de tragedia por cuestionar lo que verás a continuación ¿Intereses políticos? Tú serás el juez El juez, ¿ância? La palabra de comprendido no en el Seupendo Ok, ya han見てi este año Alors intoe acceptable ¿Qué es lo que se puede hacer para nosotros en este comité? Bueno, como la presidenta de la NWC, se puede imaginar que me diga la mujer mucho en mi día de trabajo. Ok, así que voy a decir por la definición. Y así, lo que voy a decir es que yo soy una mujer, que es lo que me identifico. Pero, por lo tanto, si, en parte, la razón por la que estás preguntando, es que estás tratando de decir que que no se identifique. I am simply asking a question and I simply want an answer. I think it's actually really important to be very clear here that there are people who identify as non-binary I think about 5% We're not going to go there. I was hoping maybe you would say something that maybe we learned in high school biology that has to do with X and Y chromosomes which define male and female, but I guess we're not going to get there. Bueno, no creo que es la legal pregunta. He's definitely a lawyer. I have another question for you. I saw that in your annual report you previously received money from groups like Planned Parenthood Action Fund. Are you still receiving funding from Planned Parenthood Action Fund or any other Planned Parenthood affiliate? Well, I certainly support the leadership and work of Planned Parenthood. The work they're doing right now is hero work. Are you receiving money from them or not? We don't have grants from Planned Parenthood but I support the work they do the work they do around this country every day. Madam Chair, I would ask for unanimous consent to submit for the record the annual report of the NWLC which dates a contribution from Planned Parenthood Action Fund. Without objection. ¿Qué opinas? ¿Progre o no progre? Para quienes no saben de qué se trata Planned Parenthood, se trata de una red de clínicas que abarca todo el globo. Porque siempre que, a un progre, cuando le preguntas que es una mujer, siempre saca a la luz el hecho de que no son profesionales en salud. Si bien la tía no lo dijo en esta ocasión, cabe destacar que según mi opinión, quizás era algo que ella tenía planificado decir. ¿Crees que ella recibía financiamiento de la mencionada entidad, a cambio de hacer uso de su poder para meter aún más en la mente de las mujeres la idea de... Coméntalo. Y hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias, hasta luego.